27 de abril, primera parte. Para poder seguir adelante con la clase van a necesitar tener a mano el cuadernillo 2020, unidad 2, la frase nominal, donde trabajaremos con las páginas 23 a 26. En la clase de hoy nos vamos a enfocar en la premodificación, es decir, los premodificadores dentro de una frase nominal. Tenemos por un lado los determinantes, que ya hemos mencionado en otras clases. Los determinantes son los artículos, a, an y de, por ejemplo, an organ, que sería un órgano, the body, que sería el cuerpo. Tenemos también dentro del grupo de los determinantes adjetivos posesivos, my, que en español es me, your, que es tú o su, his, her, its, our, their. Todos estos adjetivos posesivos también son determinantes. My back, mi espalda, his behavior, su comportamiento, por ejemplo. Tenemos dentro del grupo de determinantes adjetivos demostrativos, this, that, this y those. El primero, this, es el adjetivo demostrativo que se utiliza para el singular en el caso de que mencionemos algo que está cerca, esto o este, o tal vez esta. That, that, también es singular, pero para algo que está lejos o que fue mencionado anteriormente en un texto, como por ejemplo, aquello, eso o el femenino, aquella, esa. This, es el plural de algo que está cerca, estos, estas, y those, es el plural de algo que está lejos, esos o aquellos. Por eso se llaman adjetivos demostrativos, porque demuestran a dónde se ubica algo. Por ejemplo, this book es este libro. Those groups son aquellos grupos. Dentro de los determinantes tenemos también los cuantificadores o adjetivos indefinidos. Muchos, muchos o muchas, muchos o muchas, much, mucho o mucha, es la versión incontable, few, pocos o pocas, a lot of, mucho o muchos, all, todos o todas, every, cada o todos, los, depende del contexto en este caso, each, cada, y several, varios. Por ejemplo, some nurses es algunos enfermeros o algunas enfermeras. Both types, ambos tipos. Tenemos, por otro lado, adjetivos numerales, es decir, los números one, two, three, que funcionan también como determinantes. Por ejemplo, three children serían tres niños. Five hospitals, cinco hospitales. Además de los determinantes que funcionan como premodificadores y mantienen su lugar dentro de la frase, tenemos diferentes posibles combinaciones para premodificar a un sustantivo núcleo. La combinación más habitual es la de adjetivo más sustantivo núcleo. Por ejemplo, primary care sería cuidados primarios. Como pueden observar, el sustantivo núcleo siempre es la palabra principal de la frase y se traduce en primer lugar. Estamos hablando aquí de cuidado o de cuidados y su modificador es el adjetivo primario o primarios. Mental health sería salud mental. Precautious diagnosis sería diagnóstico precoz. Podemos, antes de pasar al próximo, repasar que las terminaciones de adjetivos las estudiamos en la ficha de formación de palabras. La y, al, os son terminaciones habituales de adjetivos en inglés. No debemos olvidar lo que ya hemos aprendido anteriormente porque todo se va sumando a medida que vamos avanzando. Tenemos ahora el caso de un adverbio que modifica un adjetivo y juntos modifican al núcleo. Sí, es importante recordar que los adverbios modifican al adjetivo antes de modificar al núcleo. Entonces, por ejemplo, en una frase como Highly Specific Monoclonal Antibioties, donde antibodies es el núcleo, vamos a decir anticuerpos monoclonales muy específicos. Es decir, el sustantivo núcleo es anticuerpos, sabemos que son monoclonales, pero sabemos que son específicos y que también que son muy específicos. Highly, altamente o muy, no modifica anticuerpos. No decimos altamente o muy anticuerpos, sino que decimos altamente o muy específicos. Por eso aquí tenemos que el adverbio modifica al adjetivo. Veamos otro ejemplo. Very small fragments sería fragmentos muy pequeños. No lo leeríamos muy fragmentos pequeños, sino fragmentos muy pequeños. Otro ejemplo sería extremely large population size. Aquí es interesante resaltar que tenemos dos sustantivos. Uno es population, población, y el otro es size, tamaño. Pero, como venimos diciendo, el último sustantivo de la frase siempre es el núcleo. Por lo tanto, aquí no estamos hablando de la población, sino del tamaño. Si es el tamaño extremadamente grande de la población o el tamaño de la población extremadamente grande. Tenemos aquí ejemplos de sustantivos que modifican a otro sustantivo núcleo. Como recién vimos population size, dijimos que era el tamaño de la población. Tenemos aquí human physiology. Siempre el último sustantivo es el núcleo de la frase. Por lo tanto, estamos hablando de fisiología humana. Breast cancer, estamos hablando de cáncer, de mama. Health care, estamos hablando de cuidado o de atención de la salud. No estamos hablando de la salud del cuidado. Siempre leemos primero el último sustantivo. Cuidado o atención de la salud. Tenemos también communication skills, es decir, habilidades de comunicación. De plasma membrane, que sería la membrana plasmática. Y estos eran los ejemplos de sustantivos modificando a otro sustantivo. Bien, tenemos también el sufijo o la terminación ing, que puede aparecer como premodificadora de un sustantivo núcleo. Sí, ya veremos que el sufijo ing tiene diferentes funciones. Esto es un tema específico. En el cuadernillo hay una ficha destinada a este tema. Pero en este caso nos vamos a enfocar solamente en la ing, que funciona como adjetivo modificador de un sustantivo. Entonces, en este caso, growing contamination, si estamos hablando de una contaminación creciente o que crece. En general, las palabras con ing que funcionan como premodificadores o como adjetivos, se traducen con un adjetivo en español que termina en ente o ante, como por ejemplo aquí, contaminación creciente. Cuando no existe en español un adjetivo terminado en ante o ente, podemos explicarlo usando que más el verbo. Una contaminación creciente es una contaminación que crece. Tenemos aquí otro ejemplo. The increasing complexity. Es decir, ¿de qué estamos hablando? ¿De qué estamos hablando? De una complejidad. ¿Y cómo será? Creciente. O, podemos decir, explicado, en aumento. O cada vez mayor. Porque increasing viene del verbo increase, que es incrementar o crecer. Entonces, la versión de esta palabra como adjetivo sería creciente. La complejidad creciente, o si no, lo explico en aumento o cada vez mayor. The pioneering work es un caso donde no tenemos un adjetivo terminado en ente, porque la palabra pionerante, pioneer, quiere decir pionero. La palabra pionerante, por ejemplo, no existe. Entonces, aquí explicamos con la versión que usamos en español. El trabajo pionero. Pionero es el adjetivo en español, que casualmente es igual al sustantivo. Drinking water sería agua bebible, que en realidad nosotros solemos llamarla agua potable. Y tenemos otro ejemplo que es the dying patient, by, quiere decir morir. Es decir, que este es un paciente que se está muriendo. En español diríamos el paciente moribundo. Si entonces, en el caso de la ING, tenemos que tratar de buscar algún adjetivo equivalente, o alguna frase que explique el significado de ese adjetivo. Vamos a ver ahora el caso del participio pasado. Es decir, tenemos dos posibilidades. El participio pasado de verbos regulares se forma con la ED. Pero algunos verbos son irregulares y entonces, en ese caso, cambian. Ahora los vamos a ver. ¿Sí? Entonces, por ejemplo. Developed countries. ¿Sí? Tenemos aquí el caso de la ED. ¿Sí? Developed quiere decir desarrollar. Es decir que developed countries serían países desarrollados. Es importante recordar que la ED no siempre es un verbo en pasado. Muchas veces, como en este caso, es un adjetivo terminado en adoído. ¿Sí? Otro ejemplo sería digested foods, que son alimentos digeridos. Recommended regime sería un régimen recomendado. ¿Sí? En el caso de los participios de verbos irregulares, el caso de known proteins. El verbo know, conocer o saber, es un verbo irregular. Por lo tanto, no se forma con ED, sino con otro formato, que en este caso es known. Pero, sabiendo que viene del verbo conocer, vamos a traducirlo como proteínas conocidas. En español, también es adoído. A broken limb sería, en español, un miembro quebrado o fracturado. Si para break, que es el verbo quebrar, eligiéramos, perdón, si para break, eligiéramos, en vez de quebrar o fracturar el verbo romper, diríamos un miembro roto, no un miembro rompido. Esto demuestra que en español también hay verbos que son irregulares. ¿Sí? No digo roto, no digo rompido, sino que digo roto. Finalmente, the taught lessons sería traducido como las clases dictadas o dadas, porque taught es el verbo irregular, teach, enseñar o dictar.